¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Feliz domingo, yo sé que este domingo es familiar, mucha gente lo agarra para salir con la familia, ir a la iglesia, a disfrutar el domingo, edad, muy bonito domingo la verdad, soleado, y lo deseo de todo corazón que se lo pase muy bien con la familia. Y pues vamos a comenzar con este video, o vieron a los chapins o yo en video, la verdad que la abuela, la abuela chenta, retó creo que otra vez a la chenta, la retó, no se quedó con las ganas, pero dicen que va a llevar más gente, ¿para qué va a llevar más gente? ¿Le tiene miedo o qué? ¿Por qué? No entiendo por qué va a llevar más gente, porque creo que ese día no se metió nadie, nomás a desapartarlo, pero no se metió nadie, más que ellas dos se estaban peleando, dicen que va a llevar más gente, va a llevar toda la familia a lo mejor, porque ellos son montoneros, pero pues ya Gerso ya le consiguió quien le apoye, si se meten más, se va a meter la amiga de Gerso, eso me parece muy bien, papá, así para que no la vayan a agarrar sola la chenta, y también si se mete en nombres, él se va a meter a apoyarla, ella no está sola la chenta, la chenta dos, no está sola, y la verdad eso me parece muy bien, pero lo que no me parece, ¿por qué la chenta va a llevar más gente? como que les digo que el pleito ese es entre ellas dos, entre toda la familia, o si no es capaz de atorar a ella sola, pues para qué se meten mejor, ya dejen así, ya, para qué se meten, para qué van a meter más familias, porque al rato el pleito se va a hacer más grande, digo por qué más grande, porque al rato el rato van a dar pleito de toda la familia, ya mejor, si no puede la abuela chenta, mejor que lo deje así, ya, para qué más pleito, y pues sí les digo amigos, y pues también ahí Gerso estaba platicando algo, la verdad que se me hizo muy bien por Gerso, se me hizo muy bien lo que hizo, que es lo que hizo, ya ven que ahí que dice Gerso que que la abuela chenta le saca el rato del terreno, que para qué se los dejó, o ya sabe qué, como que ella quería que le quitara Gerso el terreno a sus hijos, y yo creo que la abuela chenta quería el terreno ese, pero muy bien por ti Gerso, la verdad habla muy bien de ti, que dice que si no lo apoya con dinero, pues ahí está el terreno como si quiera, para que no los anden sacando ni aquí allá, el terreno es de ellos, y la verdad me parece muy bien Gerso, la verdad, mi respeto es para ti, hasta que ahí, la verdad, hasta ahorita yo nomás he visto a Gerso, y al Jusua, que defendió a Griselda y a sus hijos, y a Gerso que también defendió a sus hijos, y les dejó el terreno, te digo, me parece muy bien, lo que dijo, el terreno, ahí está el terreno es de ellos, para que, para que no anden posando aquí y allá, y nadie los corra, no los apoyo económicamente, pero los apoyo con el terreno, muy bien Gerso, la verdad, muy bien, habla muy bien de ti, y como les he dicho yo muchas veces, mis amigos, mis amigas, cuando uno se deja de una mujer, de su esposa, y tienen hijos, y llega y se junta con otra mujer, o la una mujer, se junta con un hombre, primero tienen que ser los hijos, primero tienen que querer los hijos, y después a la mujer o al hombre, porque esa persona, si no quiere a tus hijos, para que te juntas con ella, si no te quiere ni a ti mismo, yo creo, no quiero a tus hijos, no quiero a ti tampoco, porque ahí está Sara, Mario preferió a los hijos, preferió a Sara que a sus hijos, y está muy mal, la verdad, eso para mí está muy mal, y tío, me respeto para ti Gerso, la verdad, me respeto, te mereces un aplauso, mi amigo, te mereces un aplauso, porque, porque, pues, tú defendiste a tus hijos primero, y como digo, 80, 82, si no, si ella no viene aquí, yo voy allá, y muy bien, muy bien, ve y búscala, dale otra arrastrada, a ver si se calma, para que ya no ande hablando, ya ande diciendo, para que va a llevar todo el ejército de su familia, yo sé que lo va a llevar, yo sé que va a llevar el ejército de su familia, pero, pues, si no puede ir sola, entonces, para que anda llevando más gente, es decir, sabes que, pues, ya, mi madre te dice, ya, no puedo, ya, para que meter más gente, es lo que yo digo, entre mí, pues, espero, amigos, que les guste este video, si les gusta, comenten, comenten, y si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita, y dale like al video, por favor, miren, qué bonito está el día, yo aquí estoy en el parque, ya casi me voy a trabajar, gracias a Dios, otro día más de trabajo, y mañana a descansar, cuídense mucho, bendiciones, en otro video más de Maris, ese es el blog.